Amigas y amigos, es un gusto saludarles. Seguramente muchos saben quién fue Charles Spencer, mejor conocido como Charles Chaplin, un actor humorista, compositor, productor, guionista, director, escritor y editor británico. Nació el 16 de abril de 1889 en Londres, Inglaterra, y falleció el 25 de diciembre de 1977 en Suiza. Charles Chaplin es considerado un símbolo del humorismo y del cine mudo. Realizó 81 películas, además de componer música para otras tantas. Dirigió cortometrajes y largometrajes y fue productor en más de 30 películas. Charles Chaplin, también es recordado como autor de célebres frases vigentes hasta nuestros días. Decía, nada es eterno en este mundo, ni siquiera nuestros problemas. Destacando que muchas veces le prestamos más atención a los problemas que a las soluciones. También encontramos esta otra, me gusta caminar bajo la lluvia para que nadie pueda ver mis lágrimas. Y decía, el día más desperdiciado de la vida es el día que no nos reímos. Destacaba también y recomendaba a los seis mejores médicos del mundo. Y decían que era el sol, el descanso, el ejercicio, la dieta, la autoestima y los amigos. Pero sin lugar a dudas, su gran legado fue el que escribió antes de morir. Queremos hacer felices a los demás, no hacernos desgraciados. No queremos odiar ni desperdiciar a nadie, decía. En este mundo hay sitio para todos y la buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. Su legado nos deja como lección el respeto a la vida, a nuestros semejantes, a nuestros amigos y también a los que no lo son. Y algo muy sobresaliente, respeto a nuestro entorno. ¿Ustedes qué opinan?